Por allá de la Torre y los mártires de Gafra, sí, judos, por cerraros por el cambio el partido de gobierno. Callara, Ayacucho y Antaraicu, Chaymalata y Apaya de la Tanchuna, de la demonia de mi hija que está en el cielo, de mis padres, de mis hermanos. ¡Cantos no juzgar! ¡Cantos no juzgar! ¡Cantos no juzgar! ¡Cantos no juzgar! Un nuevo Congreso de la República ha juramentado 130 padres de la patria que se han comprometido a cumplir con sus funciones legislativas al pie de la letra hasta el año 2021. Un gran honor presidir esta ceremonia de juramentación de los miembros del Congreso de la República. Kenji Fujimori se encargó de dirigir el acto solemne. Los más de 320 mil votos que obtuvo en las urnas lo hicieron acreedor de este cargo. El parlamentario de Fuerza Popular sorprendió con un discurso, por varios momentos partidario, y hasta con palabras de respaldo a su hermana Keiko. La decisión del pueblo la ha entregado a mi partido la responsabilidad de una mayoría parlamentaria decisiva para afianzar la estabilidad de la democracia, la legitimidad de la representación. En la ceremonia que duró cuatro horas se escuchó todo tipo de pronunciamientos y promesas, desde aquellos que juraron a nombre de Dios y la patria, hasta otros que lo hicieron por la Pachamama, los guardianes de la laguna, sus lugares de nacimiento, y hasta por el indulto de Alberto Fujimori. Otros prefirieron salir con curiosos artículos como una palana. Por Dios, por el indulto humanitario Alberto Fujimori, y por la reconciliación en la mano de Perú, ¡sí, prometo! Por Dios, por la patria, por la acción popular de Cepa Morales en Perú, y por la memoria de Fernando Velautes, ¡sí, juro! Las escarapelas fueron los artículos más usados por los parlamentarios, mientras que en fuerza popular, Luz Salgado se encargó de repartirlas a sus compañeros de bancada. En el Frente Amplio, llamó la atención de la modificación del diseño que tuvo este, utilizando los colores de la agrupación. Las vestimentas también llamaron la atención. Algunos fueron con trajes típicos de sus tierras. Otros prefirieron la sobriedad en sus prendas. Pero sin lugar a dudas, quienes llamaron más la atención, y hasta un silbido en el hemiciclo, fueron Marisa Glave y Cecilia Chacón. Las tensiones en el pleno se elevaron cuando Marisa Glave e Indira Wilka tomaron la palabra. Cada una de ellas, ante Kenji Fujimori, se encargaron de recordar algunos delitos que se le imputan a su padre, el hoy encarcelado expresidente Alberto Fujimori. Porque nunca más una mujer se ha desequilizado en compra de su voluntad ni ha venido a la familia. Por la memoria de Pedro Fujimori, de los estudiantes asesinados en la Universidad Santuña y con todas las víctimas de la dictadura fujimorista, ¡Gracias! Las cosas no quedarían ahí y el fujimorismo intentaría remeter. Úrsula Letona lanzó una proclama contra el terrorismo. En su pronunciamiento miró fijamente a los integrantes del Frente Amplio. Las arengas a favor de Fuerza Popular retumbaron los cimientos del hemiciclo. Por Dios, para que nunca vuelva el terrorismo a nuestro país. ¡Gracias! 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 Una de las más ovacionadas fue Musaigado. La candidata a la mesa directiva, con un juramento firme, se levantó para recibir de Kenji la medalla parlamentaria. Luego, vendría un prolongado y emotivo abrazo entre ambos legisladores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!